Este es lo que tienen que hacer todos los cubanos, ponerse serio, darse dos respetones. Está bueno ya, caballero. Oye, respétate a seres. Aquí vivimos en países de libertad. Tenemos libertad económica. No tenemos que estarle perreando un pasaje a nadie. No tenemos que estar sustentando económicamente los festivales comunistas. ¿Qué es eso, brother? Oye, respétate. Respeta a tu familia. Respeta la miseria que está sufriendo tu pueblo en Cuba. ¿Qué haces aquí? Cayéndole atrás, perreándole un pasajito a varadero. Un hotelito gratis. Coño, qué vergüenza, serio. Pero nada, cada vez nosotros tenemos que ponernos los pantalones y caerle a esta gente donde quiera que se meta. Donde quiera. Esta gente bajaron, sí, están ahí abajo. Acá del anfiteatro. Vamos a esperarlo ahí abajo como cosa buena. Para que nos vean las caras. Porque ahí nos vio las caras, pero estábamos lejitos. Yo estoy seguro que no van a salir por adelante. A que no salen por adelante. Estoy seguro que no van a salir por adelante. Míralos aquí. Mataron a 17 niños que los mandaron a morir. Mira, Héctor y Garza, el primer representante de la dictadura. Usted, señor, con los años que tiene, debería sentir vergüenza. Debería sentir vergüenza. Usted no representa al pueblo cubano. Míreme a la cara. Yo soy un cubano libre y le estoy diciendo las cosas a ti también. A ti también. Estás loquito por hacerme, ¿no? Estás loquito por hacerme algo. En Cuba me hubieran mandado a la policía para que me dieran tranca, ¿verdad? Míralo. Más de 1.000% por ese político. Ríete. Ríete. Esa es. Ajá, sí, sí, sí. Sí, sí, así es. El primer representante de la dictadura castrista, Héctor y Garza. Mira, Ariel Sainz. Ariel Sainz. Traidores. La gente en Cuba no tiene comida. La gente en Cuba no tiene electricidad. La gente en Cuba pasa hambre. Los niños se mueren en los hospitales. ¿Y ustedes qué hacen? Sentados aquí. Pónganse a trabajar, comunistas. Pónganse a trabajar. La gente está muriendo en Cuba. Ustedes vienen a mirar un juego. Abajo Fidel Castro. Abajo Raúl Castro. Abajo la dictadura. Abajo Raúl. Abajo Alberto Garza. Abajo la dictadura. Cómplices. 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 Abajo Raúl. Ok, guys. Let's go. Padre, vida y libertad. Guys. Deja lo que salga. Deja lo que salga. Deja lo que salga. Padre, vida y libertad. Hey, guys. Vamos. Ahí está. Traidor. Traidor. Comunista. Comunista. Traidor. Traidor. Traidor, señor. Un traidor. Que es un traidor. Mire el pueblo. Esto es lo que va a suceder el día de mañana en Cuba. ¿Sabes? Esto es lo que va a suceder con el pueblo libre. que los tienen presos los van a repudiar donde quiera que se metan descarados esto es lo que va a suceder el día de mañana con Cuba Libre los cubanos los van a repudiar donde quiera que se metan abajo la dictadura abajo Raúl abajo el partido comunista la gente está muriendo en Cuba y ustedes viendo un huevo pelota traidores abajo la dictadura abajo el comunismo esto es lo que tienen que hacer todos los cubanos llenarse de vergüenza y hacerle todo descarado todo en su cara ellos no tienen vergüenza porque no sienten un carajo lo que están haciendo lo voy a coger viajecito vivir aquí a la mazamba como le gustan a ellos porque los comunistas son todos unos holgazanes tú unos vagos pero coño tú que estás aquí tú que estás afuera cómo tú vas a apoyar a estas entusas tú tienes que ponerte al lado de tu gente de tu pueblo que está muriendo en el país y dejar de apoyar a estos descarados dejar de apoyar a delincuencia comunista salirle al paso gracias a todos estos cubanos que están aquí mira congregados aquí que vinieron sacar la cara por el pueblo de Cuba y la hicimos bien lo hicimos bien lo provoque lo provoque gracias a todos estos cubanos que están aquí se fueron como el perro que tumbó la olla no tienen nada que decir ¿qué van a decir? descarados pero bueno todo está grabado aquí así que comparta 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 para que todos los cubanos de manera internacional cada vez que tengan la posibilidad la mínima posibilidad de repudiar al rey comunista coño que lo hagan que salgan a la calle esto aquí se puede hacer es permitido tú le puedes decir lo que te dé la gana lo que lo que no puedes hacer es quedar en tu casa no hacer nada y dejar que todo esto pase eso es lo que no podemos hacer me voy tranquilo para Montreal me voy tranquilo me voy con con vaya sin voz pero con el arma limpia porque le dije de todo adentro tú que tienes hambre tú que te mueres en los hospitales no le puedes decir yo se lo dije y se lo dije por ti patria vida y libertad abajo la dictadura castrista abajo todo representante comunista en Canadá en tierra democrática abrazo no le puedes decir que te mueres en la calle te mueres en la calle